MÚSICA MÚSICA Estáis aquí para homenajear a los 300 valientes que dieron su vida por Esparta en el paso de las Termópilas. ¡Saludad al guerrero que tenéis a vuestro lado! ¡Que sean de fuerza en el combate! ¡Garra en la batalla! ¡Barón en la noche! ¡Garra en la batalla! ¡Que en el Gua está oferir toda vuestra energía! ¡Y no le vais a dejar caer jamás! ¡Quien soy espartanos! ¡Espartanas! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Barón! 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 Gracias.